El siguiente Un cubito de lava aquí para que tenga que picar por otro lado Ok chicos, ya estamos en el capítulo número 6 Estamos aquí con el equipo verde Estamos aquí en la pelea final gente El Abramón ya se decidió salir Uy no mames, ¿cuánto le quitó? No, ya vale la madre Le quitó cuatro cosas y medio Ya se comió la manzana de oro La última que tenía capaz Se muere, ¿no? Si fuera ellos hubiera ido ya lo yolo Son tres El borde, si no lo matamos nosotros El borde lo va a matar Esto está pescando Sí, güey Pero o sea, no mames, le quitó como cuatro Cuatro corazones de un madrazo No, pues sí Tiene bien cheto Tiene fire aspect Ah, no, le está tirando al lado No, está colado, está colado Se puso fire aspect ¿Usted te moriste por zombies, no? No, lo acusó Por... No, por... El bruto ¿Cuál es ese? Hizo palomita O sea, le escuché, me doy vuelta Y me cae de arriba No, pues... No, te le fuiste de frente Te lo prometo Bajo... No, pero es que yo... No, que no se meta al nether, güey Que no se meta al nether No, es que no, 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 no Abramo, no, por favor, Abramo No, es que si se... Sería muy cobarde Como si se mete Ya se metió al nether Bueno, por lo menos No es justo para mí, creo ya, ¿no? No, no es justo, sí Eh... Pueden meterse al botán, de hecho Sí, o sea, en el nether no hay... No hay burden No hay burden No Se quedó en la nether, güey Está agarrando las cosas A ver qué pasa Sí, se fue a nether otra vez Lo malo es que en el nether no hay burden No, si se mueren los otros por burden Ganaron No, o sea, que en el nether no hay burden Por eso, porque si se mueren los otros Ganaron Porque Abramo no se metió al 0-0 O sea, sí está en el 0-0, pero... No, pero no es justo, es que no hay burden No es justo Ni borde Yo creo que es lo que va a esperar a Abramo, güey Que se cierre todo por completo Y... Adiós Ok, está subiendo otra vez ¿Ya salió otra vez? Es que no le conviene una leche Es que sabe que si hace eso, güey Va a perder, güey Porque... Él mismo sabe que, pues, es... Como tú dices, güey, muy cobarde, güey Una victoria muy... Muy mala, güey No merecida No merecida, exacto No, pero... Eh... No sé qué va a ser, realmente Ya no va a ser nada Se va a quedar a que lo mate el borde Sí, pero espera a que lo mate el borde, güey Sí, está volviendo a bajar ¿Está volviendo a bajar? Sí, está hablando de Luciano ¿Va a ser un portal arriba? No sé qué va a ser Creo que va a entrar al nether Y va a caminar un poquito más para agarrar más No, se va a meter al... No, voy a hacer un portal arriba No le va a funcionar a mí De hecho, se puede morir de esta manera, güey Si hace otro portal Se puede salir en uno de los portales ya hechos El borde viene... Está en... En... 120... 130 Al lado del borde Lo tiene al lado prácticamente Está a 135 De hecho, el borde lo va a matar Es que lo que le queda es, digamos... Y sigue en el borde Digamos, no le queda otra Sí, pues sí, güey Pues es que... Obviamente, sabe Van encantados Yo no voy encantado No tengo... Creo que no tiene ni espada de diamante No, y ellos tienen diamante y todo Y todo Ellos tienen diamante O sea, él tiene que avanzar junto con el borde Si no... No es tan complicado Es una buena estrategia la que está aplicando, güey Hasta eso No muy bien recibida Sí, o sea Me imagino, güey, que después de esto Le van a llevar muchas críticas, güey De que no, que eres bien cobarde Porque él ha ganado los OHS anteriores El 2 y el primero los ganó Ah, qué bien O sea, exactamente es cierto No está bien recibido Pero, coño O sea, sería una victoria Pero no muy bien Espera, ¿hay un crafteo para el tridente? Porque veo que todos lo tienen Mmm... Creo que sí Creo que sí Ahí arriba... Es de noche Ellos van a tener presión por los phantoms Ya vieron el borde El borde ya... El borde ya está aquí Ya lo vieron Y es lo malo, güey Que si no salen, el borde se los va a comer Bueno, el equipo de Siyan sabe que La van a ganar por el borde sí o sí O sea, ellos ya saben que tienen victoria Y si acaso, pues Se comen una... Este güey Se comen una... Manzanas Sí, bien Porque los va bajando la vida Sí, sí, sí Pero imagino que para ellos va a ser muy malo Porque no hubo... Ah, ya estoy viendo, Bram No hubo mucho, pero... Sí, está saliendo Está saliendo, digamos Está saliendo por otro lado No, ahí está saliendo por montaña Imagínate Porque puso lado abajo Arriba tiene Andromans Para que no sigan Y está saliendo una montaña Algo me dice que él va a ser un túnel Para que la gente se caiga Y caiga en el lado Porque no por nada colocó lado Puede ser Puede ser Había un túnel que te mataba Había una trampa Que había un túnel que literalmente te mataba Pasabas por ahí Morías No, es que no me acuerdo dónde está Le va a caer un Enderman Si sube Bueno, a menos el equipo verde Puede decir que no la mató nadie ¿Mando? Pues nada, güey A ver si no se... A ver si no hay bronca ahorita Por esto Le va a caer un Enderman Güey, le va a caer un Enderman Sí Está picando encima Le va a caer un Enderman Le va a caer un Enderman Oh, no, güey Creo que se cae ¿De qué manda el Enderman? Ah, me imagino que sus compañeros le dijeron Que hay un Enderman arriba Es que arriba tiene esqueletos con arcos encantados El borde se lo va a comer ya, güey Sí Está en... Ya está aquí literalmente, güey En 100, 99, 98 Se hacen de 10 para pelear ya Y bueno, no va a salir nada Porque el bosque... Espera, ¿tienes cama? Enderman, güey Ya se durmieron Ya durmieron, güey Soy pobre Soy pobre Bueno Se pone una piedra como alma de listo Es correcto Pues mira, el borde ya lo tiene atrás de él Ah, huevo Hijo 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 Lo va a matar El borde lo va a matar Ok, tiene una manzana Tiene oro Pero no tiene manzanas Tiene oro ¿Cómo checa su inventario? No puedes El borde lo tiene atrasito, güey El borde te insta a que lea ¿O no? No Te va comiendo O sea, mientras avanza Nos deja construir Ya le están disparando Ah, no, es un esqueleto Ok, gente Ahora sí, pelea a final Entre los árboles Entre el laguito de agua Entre todo ¿Qué hace con ese hueco? Yo entiendo ¿Qué hace con ese hueco? Va a esperar Ya lo vieron Ya lo vieron, ya Ya, está muerto Perfecto Él va a hacer una trampa Ya, no por nada está Ese hueco destapado Va a hacer que se le acerquen Va a hacer que vayan Y caigan Es buena trampa Es buena trampa Es buena trampa, eh Se va a suicidar O se puede suicidar también También Ahora viene un esqueleto Y lo empuja desde atrás ¿Sabes qué es lo malo? Que la trampa va a taparlo Digo, el borde lo va a tapar El borde lo va a tapar El borde está atrás de él Pero mira Lo que hicieron aquí Una pequeña base Mira qué bonito Ya se dio cuenta Que la de esta Allá arriba Allá arriba está el lobby 71 Se tiene que mover Están quemando el bosque Están quemando el bosque Uuuu F Mira cuánta vida lo dejaron Ya se curó Todavía tiene más Todavía tiene más manzanas Van por él No vaya 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 Pero mira El borde Pero mira Tiene la presión De los jugadores La araña El borde Todos que lo están viendo Pues nada Mira se está haciendo Eh la araña Estamos trepando El está haciendo Que la gente se acerque Porque los está retando A Arco Esa era nuestra estrategia Dar a Arco Y por eso matamos Bueno se murió Luis Que fue por parte de nosotros También sombros Es que no les quita vida Con el Arco No pues no No les baja nada Ya van por él Y Se tira una poción Resistencia contra fuego Ah tienen pociones No El piglin Ah el piglin Ok ok Por eso estaba tradeando Ah es que le Es que le quería charlar Le quería charlar Lo mismo que hizo con ustedes Así es Murió No mames No les baja nada de vida Un flechazo Ya está muerto YG Uuuu YG YG Lo mataron el Arco YG Así que nada chicos Este fue el OHC Marino 3 Aunque pues no hubo Si hacen otra Avísenme con tiempo No hubo pelea No hubo pelea en los sá No Por Por todo esto que hubo Del Nether Así que pues se perdió un poquito El concepto Pero no pasa nada Voy a llamar a todos Que se participaron No Me he muerto Primero Sí Así es Vamos a llamar General A ver que anda Vamos Difícil Sin tratamiento Sin power Es muy complicado Buenas tardes Si se metieron al Nether Morían No me hizo En todo el OHC Me ha matado Un Piglin Que feo Muy bien por ustedes Por no quererse meter al Nether Pero que asco También Que 3 contra 1 No se hayan querido meter al Nether No había ninguna trampa No había ninguna trampa No, no Si no Si por eso Si Por eso sabíamos Que no iban a entrar Si, si, si Pues yo me acordé De Abramón Diciendo Bueno no hay que entrar al Nether Mira no me hiciste daño No hay que entrar al Nether Si no es necesario Y yo dije Pues le hago caso ¿Qué tenéis? ¿Qué tenéis encantado chicos? Iván Cuatro tics de lava Le sacó medio corazón a Lucky Es que bueno Todo el diamante que encontramos Se lo tiramos a él Y eso nos pasa por dejarlos vivir Porque los teníamos ahí Si Nos pudimos haber metido a la mina por ustedes Y morían Oye Una pregunta Si, si Si nos peleamos hace mucho rato Ah si Una pregunta ¿Encontraron al Jetta desnudo? Si Yo lo golpeé Ya si, si Pero no es que lo estuvieran esperando O sea lo encontraron desnudo What Primero nos encontramos a Blade En unos hornos Y luego cuando vimos Los logros del Enchanter Ya fuimos Y estaba totalmente Ah Si es verdad Estaba sin nada Lo que es nada Si, si Le di una flecha a alguien No se a quien Pero iba con armadura No No mentira Solo le dieron a Jetta Luego cuando peleamos A Gerson Yo Me tocaron la puerta Volví Y me dice Gerson Mata a sombro Mata a sombro Y yo Ah cabrón No Mi vida Perfecta Que rabia Estaba tomando agua ¿Por qué me dejasteis escapar en el nether? Me ibais a matar Porque dijimos Vamos por sombro Digo por Por abrajamón Y le salió bien la podada ¿Eh? El borde Justo Justo luego Me quemé con la lava Tío Me quemé con la lava Que se movía super rápido ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que el problema fue que Yo ya no tenía regeneración Y me Yo al Gerson le dije ¿A qué hora estás estaño? Pasó como un minuto Y se murió Así que nada El borde se tuvo que haber acabado así Todos muriendo Parece Este No, sí ¿Cómo se llama? El aquí salió No, mames No le quise nada No Este Si hubieran entrado al nether Yo lo que Mi única Opción era Llevarnos al portal del nether Que entraran Y yo con las opciones De resistencia del fuego Matarlos a todos Era lo único que podía hacer No, porque Nosotros Nosotros Aparte de que nos parecía mal Y de ir al nether Igual no hubiésemos podido ir Aunque usamos creer No, si me hubieran seguido Por el camino Porque el camino que les hice Era directo al portal Así que nada Oye, Sia Sia ¿Qué? Estrime a tu ventaja Porque no voy a entrar Porque no quiero morir Ya tengo Dejamento el borde ¿Qué? Ponernos a todos ahora En creativo Chicos, por favor Esto fue el OHC Marino 3 No sé si hay otro OHC Marino La verdad Porque como tuvimos Pelea en el nether Pues se perdió un poquito El concepto de mar Tenía que aprovechar Un UHC netherino En nuestra defensa Los estábamos Estamos yendo a su mina Y habiendo sus tags Cuando estaban en el overworld Y luego ustedes Se fueron al nether ¿Nos siguieron? Y nos pareció Nos pareció muy feo Esperarlos en el overworld En plan de Ahorita que entra Y los matamos Ah, sí, creo que es Con falta Para que nos pongan En Así que nada, gente Muchas gracias Fuimos a por ustedes Muchas gracias a los que lo vieron Gente Espero que les haya gustado Nos vemos en otro OHC Bueno, no troquea Ya ve Nos vemos en otro video Adiós